Es Holosphere, mide 8 metros de ancho, está cubierto por más de 300 metros cuadrados de pantallas LED. Esto y mucho más te contaremos hoy sobre el impresionante Holosphere de Eric Pritz. Quédate a ver el video. Hola, hola amigos, ¿cómo están todos? El día de hoy les traigo la historia detrás del épico show que nos mostró Eric Pritz en Tomorrowland 2019. ¿Lo recuerdan? ¡Claro, claro! Estamos hablando del Epic Holosphere. Por favor, pónganse cómodos porque aquí comenzamos. Eric Pritz in Concert, EPIC por sus siglas, es una experiencia única que va más allá de los fuegos artificiales, acompañados de luces LED. El DJ y productor sueco, famoso por sus presentaciones llenas de visuales asombrosas, quiso darnos sets inigualables que también nos harían disfrutar la música electrónica de otra manera. Así es como nació Epic Holosphere. Dicho performance comenzó en el 2011, siendo su sexto volumen en el 2019, y que volverá por segunda ocasión a Tomorrowland S 2020. Aunque seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué Holosphere? Bueno, este famoso espectáculo es posible gracias a una esfera transparente de luces LED, que ha sido rediseñada cada show para darnos una ambiciosa experiencia visual. Su diseño arquitectónico fue hecho por Brian Williams, mide 8 metros de ancho, está cubierto por más de 300 metros cuadrados de pantallas LED, así como casi 200 lásers. Y sorprendentemente dentro de la esfera está Eric Pritz. Por ello, Pritz nos recuerda que este proyecto es acerca del uso de la tecnología, pues no olvidemos que esta esfera está llena de millones de pixeles y miles de luces que proyectan escenas futuristas de planetas, estrellas, galaxias y muchas otras cosas. Cada una de estas imágenes son realizadas por Liam Tomaszewski, un famoso diseñador que utiliza al menos cuatro programas distintos de animación para darle vida a cada imagen. Para hacer este sueño realidad en Tomorrowland tuvo algunos inconvenientes, pues aunque no lo crean, esta esfera pesa 5 toneladas y para cualquier stage es demasiado para soportar. Entonces, ¿cuál fue la táctica del DJ y de su equipo para hacer esto posible? Lo que hicieron fue sostener la mitad de la esfera gigante desde el techo y la otra mitad la sostiene el escenario. Increíble, ¿no? Sí, así como lo escuchan, todo este trabajo fue bastante laborioso y meticuloso, ya que el objetivo de Eric Pritz siempre ha sido marcar una diferencia entre tantos DJs y sorprender a la audiencia. Y vaya que lo ha hecho muy bien, ¿no lo creen? Sin embargo, también ha recibido críticas sobre sets pregrabados, pero el DJ sueco se ha defendido muy bien, pues asegura que la improvisación es parte del juego y ninguna Epic Holosphere es igual a otra. Eso quiere decir que siempre vamos a vivir presentaciones únicas, ya que la tecnología utilizada es intuitiva. No cabe duda que Epic Holosphere es una experiencia única y este 2020 viene con muchas sorpresas para el público de Tomorrowland. Dinos en los comentarios qué canción te gustaría escuchar en un Epic Holosphere. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Empo. Si te gustó, no olvides darle like y manita arriba. Gracias por suscribirte al canal. Nos encontramos en unos días con otro video. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Gracias!